Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión. Continuamos entonces con la lectura del capítulo 5 del clásico de medicina interna del emperador amarillo, el Fuantin y Jing, llamado La relación correspondiente entre el yin y el yang del hombre y todas las cosas y de las cuatro estaciones. Habíamos terminado en la vez anterior hablando acerca del hígado y la primavera también. En esta ocasión continuamos y dice el texto. Cuando el cuerpo se ve afectado por el patógeno del calor de verano en verano y la enfermedad no aparece inmediatamente, el calor de verano se esconderá en el interior y cuando el cuerpo se ve invadido por el patógeno del frío en otoño, la contienda del frío y el calor entre sí causará la malaria en otoño. Entonces está esta idea del factor patógeno que penetra en el interior, que no se resuelve, es decir, que queda atrapado, por así decirlo. Esta es parte de la teoría de la medicina china y cuando se encuentra con el frío externo aparece esta conjunción de frío externo y calor interno. Cuando el cuerpo es afectado por el patógeno de la humedad en otoño, el patógeno de la humedad subirá adversamente para atacar el pulmón. La tos se producirá en invierno cuando el frío comience a desaparecer. Es decir, en otoño en general es la estación seca, pero si aparece humedad, por ejemplo lluvias, tiende a hacer un cambio excesivo. La humedad y la sequedad es como regular el equilibrio también en todas las membranas mucosas del cuerpo y la piel, incluidos los pulmones. Entonces va a producir tos cuando venga el frío que tiene esta acción de condensación. El emperador amarillo dijo Me han dicho que cuando los sabios describían el cuerpo humano en la antigüedad siempre enumeraban las posiciones de los cinco órganos sólidos y los seis huecos respectivamente. Señalaban los puntos de partida y los finales de los doce canales y los lugares por donde pasan. Dividían las superficies y los interiores de los tres canales yang y los tres canales yin en seis coincidencias. Sería el xiao yin de la mano y el xiao yin del pie coinciden con los canales tai yang y tai yin de la mano. Son como las conexiones. El xiao yin de la mano es canal de corazón que conecta con el tai yang de la mano que es canal de intestino delgado. Y en el pie el xiao yin del pie que es riñón conecta con el tai yang del pie que es canal de vejiga. Por ejemplo, dice coinciden con los canales yang min y yuayin de la mano y el yuayin del pie con los canales xiao yang. Es decir, hay una relación también entre los canales de las manos y de los pies que están en el mismo nivel energético. Y cada uno de ellos tiene un paso accesible. Los puntos de energía para afectar a los canales están todos situados en posiciones específicas y todos tienen sus nombres definidos. Como los puntos xivu, valle del arroyo, se encuentran entre las articulaciones de los huesos, pertenecen a los huesos y tienen puntos de partida y de llegada. Los colaterales superficiales de la piel que pertenecen a los 12 canales están en dirección favorable o desfavorable. Los cambios yin y yang de las cuatro estaciones siguen un patrón regular y las superficies que serían los canales yang y los interiores, los canales yin del cuerpo humano, se corresponden. De eso es lo que pregunta el emperador amarillo. ¿Son correctas estas versiones? Entonces está hablando de la distribución de los canales, canales yang, canales yin de la mano del pie, en conjunción con los órganos internos, asociado, como dice, con las posiciones y las direcciones. Chivo le responde. El este corresponde a la primavera, cuando la energía yang comienza a generarse, puesto que la energía yang asciende y se dispersa para convertirse en viento, de modo que el este produce el viento. Sería la dirección del sol naciente, el yang creciente. El viento hace florecer la madera, por lo que el viento produce la madera. La madera es uno de los cinco elementos. Produce el amargo, de acuerdo con la energía de la tierra, y produce el hígado, de acuerdo con la energía de la madera. Así, lo amargo produce el hígado. Produce, puede ser también, genera o nutre también. El hígado mantiene los tendones. Por lo tanto, el hígado produce los tendones. Como los tendones se producen a partir del hígado, el hígado se asocia con la madera, y la madera puede producir fuego. Así que, los tendones generan el corazón. El corazón corresponde al fuego. La energía del hígado se comunica con los ojos, por lo que el hígado determina el estado de los ojos. Entonces, está esta correspondencia, primavera, elemento madera, hígado, tendones y ojos. El cielo tiene su efecto sutil de desarrollo, y el hombre tiene sus formas de adaptarse a las variaciones del yin y el yang. Y la tierra tiene su función de activar el crecimiento de todas las cosas en la tierra. A medida que se activa el crecimiento de todas las cosas, se producen los cinco sabores. En el curso de la adaptación al cambio de todas las cosas, se produce la sabiduría. Y bajo el efecto sutil del desarrollo, se produce lo divino. Lo divino se encarga de los vientos en el cielo. Se encarga de la madera en la tierra, se encarga de los tendones en el cuerpo humano, y se encarga del hígado en las cinco vísceras. Acá por divino también podríamos asociarlo con el aspecto del almeteria, del hun, que se dice que pertenece como a una dimensión espiritual más sutil. Asociada también con el elemento madera porque se aloja en el hígado. Continúa y dice. El color de la madera es el verde. En los cinco tonos es chue, el tercer tono. En los sonidos es el grito. En las variaciones es agarrar o aferrarse. Los ojos son los orificios del hígado. El sabor de la madera del hígado es ácido. La emoción del hígado es la ira. La ira excesiva dañará al hígado. Pero la tristeza puede superar a la ira. La tristeza es la emoción del pulmón. Entonces en el ciclo de control el metal restringe a la madera. Para vencer a la ira, la tristeza es la emoción que la domina. El viento excesivo dañará el tendón. Pero la sequedad puede vencer al viento. La sequedad se corresponde como patógeno al metal y el metal restringe a la madera. La ingesta excesiva de alimentos ácidos dañará a los tendones. Pero lo agrio puede vencer a lo ácido. Lo agrio corresponde al metal y el metal puede restringir a la madera. Eso es respecto entonces de elemento madera. Luego dice, el sur corresponde al verano. Que sería para el hemisferio norte la dirección hacia la cual está el ecuador. Hacia la cual hace más calor. Y el calor se produce en el territorio del fuego en verano. El fuego puede transformarse en amargura. Que es el sabor del corazón. El corazón determina el estado de la sangre que genera el vaso. El fuego genera la tierra. Entonces, en el ciclo de generación, el corazón genera al vaso. Como la lengua es el síntoma de tendencia para el corazón. Es decir, se manifiesta en la lengua el corazón. Por lo tanto, el corazón se asocia con la lengua. También asociado no solamente con el calor del corazón que se manifiesta en la lengua. Sino también con el habla. También la dicción. En los seis climas del cielo, el sur es el calor. En los cinco elementos de la tierra, sería madera, fuego, tierra, metal y agua. Es el fuego. En el cuerpo humano, los canales. En las cinco vísceras. Los canales también se asocian con los vasos sanguíneos, podríamos pensar. En las cinco vísceras es el corazón. En los cinco colores es el rojo. En los cinco tonos es sí, el cuarto tono. En los sonidos es la risa. En las variaciones de la emoción es la melancolía. En los orificios es la lengua. En los sabores es la amargura o lo amargo. En las acciones emocionales es la alegría excesiva. La alegría excesiva puede dañar el corazón, pero el terror puede superar la alegría excesiva. El terror o el miedo también. Sería el miedo, como la emoción del riñón, que controla el agua, que controla el fuego. Entonces el miedo restringe o controla la alegría. El calor excesivo, por el contrario, puede dañar la energía vital. Porque se produce un consumo de la energía vital por exceso de fuego. El frío puede superar o vencer al calor. Sería el agua que es fría, supera al fuego, controla el fuego. Y el amargo es el sabor del fuego. El sabor amargo excesivo también puede consumir la energía. Y lo salado o la salinidad puede superar el amargor. Es decir, el sabor del elemento agua controla el sabor del elemento fuego. Esto se asocia con la dietoterapia y la fitoterapia. La calidad y el sabor de las hierbas que se pueden utilizar para controlar la energía excesiva del elemento fuego. También esto que dice la risa es la manifestación saludable del elemento fuego. Pero cuando es excesiva o cuando es inapropiada puede manifestar una desarmonía del elemento fuego. El centro corresponde a la tierra que produce la humedad. La humedad es invisible y la tierra es visible. Como las cosas visibles se producen a partir de las invisibles, así la humedad produce la tierra. O sea, la humedad es como el factor patógeno cuando es excesivo pertenece a la tierra. La tierra se asocia con la agricultura y los cultivos en la agricultura producen lo dulce. Así que la tierra produce lo dulce. El vaso controla los músculos. El vaso-tierra produce el metal, que sería en el ciclo de generación. La tierra genera el metal del pulmón. La boca es el orificio del vaso, así que el vaso se asocia con la boca. En particular, a veces los labios se asocian más con el vaso. Patologías que se manifiestan en los labios, como calor en el vaso. Y el estómago se manifiesta más en las encías, que también es elemento tierra. En los seis tipos de clima, en el cielo, el centro, que sería el elemento tierra, es la humedad. En los cinco elementos, en la tierra, es la tierra. En el cuerpo humano son los músculos. En las cinco vísceras, el vaso. En los cinco colores, el amarillo. En los cinco tonos, el gong, sería el primer tono. En los sonidos, es el canto. Cuando la energía se vuelve adversa, es el hipo, sería el chi, que sube a contracorriente. En los nueve orificios, es la boca. En los cinco sabores, lo dulce. En las emociones, la ansiedad. A veces se habla de preocupación o sobrepensamiento. Acá está visto como ansiedad. La ansiedad excesiva puede herir el vaso. Pero la ira puede contrarrestar la ansiedad en el ciclo de control. Entonces, la ira es la emoción del hígado que controla madera restringida a la tierra. La humedad excesiva puede dañar los músculos. Pero el viento puede contrarrestar la humedad. El viento que se asocia con la madera, sería disipa o seca, si se quiere, la humedad. La madera puede restringir a la tierra. El exceso de dulce puede dañar los músculos. Pero lo ácido puede contrarrestar lo dulce. En los sabores, lo asociado a la madera, controlando la tierra. El oeste, ahora, se corresponde a la sequedad o al metal. Sería el lugar de la puesta del sol, el aterrecer. Así que el oeste produce la sequedad. La sequedad es invisible y el metal es visible. Dado que las cosas invisibles se producen a partir de las invisibles, entonces la sequedad produce el metal. También se dice que se asoció elemento metal porque se veía que el metal condensaba el agua. Por eso se asocia la sequedad porque tiene esta acción de condensación. Quita la humedad del ambiente, la condensación. Y también genera el elemento agua. El sabor del metal es el agrio, por lo que el metal produce lo agrio. El pulmón se asocia con el metal, por lo que lo agrio produce el pulmón. O sea, genera o nutre o alimenta. El pulmón determina la condición del cabello y la piel, por lo que el pulmón del metal produce cabello y piel. El pulmón metal genera al riñón agua en el ciclo de generación, por lo que el pelo y la piel forman al riñón. El orificio del pulmón es la nariz, por lo que el pulmón se asocia con la nariz. También nariz y vías aéreas en general. Entonces, en las correspondencias tenemos pulmón, piel, vías aéreas, sequedad también. Bien, en los seis tipos de clima del cielo, el oeste es la sequedad. En los cinco elementos es el metal en el cuerpo humano, se asocia con el pelo y la piel. En los cinco colores es el blanco. En las cinco vísceras, pulmón. En los cinco tonos es yang. En los sonidos es el llanto. Puede ser el soldoso también. Cuando la respiración es adversa, es la tos. En los nueve orificios es la nariz. En los cinco sabores lo agrio. En las emociones la melancolía. O a veces también se habla de tristeza. La melancolía excesiva puede dañar el pulmón. Pero la alegría excesiva, que sería la emoción del elemento fuego, que controla el metal, puede dominar la alegría. La sequedad excesiva puede dañar el pelo y la piel. Y el frío puede dominar al calor. Entonces, continuando con las direcciones, dice, el norte corresponde al agua fría. Para el hemisferio norte, el norte es la dirección del frío. Están cerca del polo norte, sería. El frío es invisible y el agua es visible. Como las cosas visibles se producen a partir de las invisibles, así el agua se produce a partir del frío. Podemos pensar en la condensación también, cuando baja la temperatura. El sabor del riñón es el salado, así que el agua produce lo salado. Lo salado produce al riñón, es decir, alimentos de naturaleza salada nutren al riñón, como los alimentos de mar. Cuando el riñón obtiene la esencia del agua, produce la grasa. La grasa produce la médula, así que el riñón produce la médula. Se asocia con los huesos. La médula ósea habla también de la médula espinal y el mar de la médula, que es el cerebro. El agua del riñón genera la madera del hígado en ciclo de generación. Los orificios del riñón son los oídos, por lo tanto, el riñón se asocia con los oídos. En los seis tipos de clima del cielo, el norte es frío. En los cinco elementos es el agua. En el cuerpo humano es los huesos. En las cinco viseras el riñón. En los colores el negro. También el negro puede ser como el azul oscuro, el cielo de noche o el mar de noche. En los cinco tonos el yu. En los sonidos el gemido o la queja, según la traducción. Cuando se invierte se producen escalofríos. Los orificios del riñón son los oídos. En los cinco sabores, bueno, repite, lo salado. En las emociones el terror. El terror excesivo puede dañar al riñón. El miedo, también la soledad, se dice que daña la energía del riñón. Pero la ansiedad, que es la emoción del elemento tierra, puede superar o controlar el terror. Porque la tierra controla el agua. El frío excesivo puede dañar los huesos, pero la humedad puede vencer al frío. Un exceso de salado, de sabor salado, por ejemplo, en la alimentación, puede dañar a los huesos. Pero lo dulce puede superar a lo salado. Y que es el sabor del vaso. Entonces, resumiendo, dice. Todas las cosas se sitúan entre el cielo y la tierra y dependen de las energías del cielo y la tierra para existir. El cielo arriba es yang y la tierra abajo es yin. Por lo que el cielo y la tierra son los movimientos ascendentes y descendentes de todas las cosas. Todas las cosas nacen de acuerdo con el cambio del yin y el yang del cielo y la tierra. Para el ser humano, los que se apoyan abundantemente en la energía yang son los hombres y son de energía vital. Sería el chi. Los que se apoyan abundantemente en la energía yin son las mujeres y son de sangre. Es decir, tienen más sangre en la concepción antigua. Esto puede estar asociado también con la fertilidad de los ciclos menstruales. Así que el yin y el yang son el hombre y la mujer de energía y sangre. Dentro de las tres dimensiones del cielo y la tierra, el este y el sur son la izquierda, que es yang, y el oeste y el norte son la derecha, que es yin. El yang se asocia con el ascenso y el yin con el descenso. O sea, por ejemplo, factores patógenos como el fuego tienden a ir hacia arriba o el viento, que son yang, y la humedad y el frío tienden a ir hacia abajo. Por lo tanto, la izquierda y la derecha son las rutas de ascenso y de ascenso del yin y del yang. Las variaciones del yin y del yang son invisibles, pero se pueden observar a través del cambio del agua, que corresponde al yin, y del fuego, que corresponde al yang. Por lo que el agua y el fuego son los síntomas del yin y el yang. El yin crece mientras el yang está en vigor, el yin se vuelve deficiente mientras el yang se debilita. Todas las cosas se adhieren a esta ley en el curso de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Por lo que el yin y el yang son los iniciadores de todas las cosas. Acá está hablando entonces de las interacciones mutuas entre yin y yang. En el cuerpo humano, el yin reside en el interior, el yang en el exterior. Solo cuando el yang vigila el exterior, el yin puede defender el interior sin dispersarse. Y solo gracias al yin que defiende el interior, el yang puede actuar en el exterior. Este es el caso de la acción mutua del yin y el yang. Sería por ejemplo la energía defensiva, el wei qi protege el exterior, y la energía nutritiva, el yin qi nutre los órganos y los tejidos en el interior. Luego pregunta el emperador amarillo, dice ¿Cómo puede un hombre regular el yin y el yang propios de acuerdo con las operaciones del yin y el yang del cielo y la tierra? Chi Bo respondió La sobreabundancia del yang debería provocar el calor del cuerpo y la apertura de las estrellas de la piel para causar la sudoración. Pero, ¿por qué cuando el cuerpo está caliente las estrellas de la piel están cerradas y no aparece el sudor? Es porque el fluido corporal se ha secado debido al calor por la sobreabundancia de yang y el sudor perdió su fuente para que no se produzca la transpiración. La sequedad del fluido corporal también se evidencia por la sequedad de los dientes frontales. Cuando la energía yang es parcialmente sobreabundante hará que el paciente jadee rápidamente con la continua flexión y elevación de la cabeza. Cuando el calor patógeno se estanca en el interior del cuerpo hará que el paciente esté irritable y deprimido. El calor excesivo también puede causar la plenitud del abdomen. Entonces, exceso de yang consume el yin, le está diciendo. Que sería, por ejemplo, el sudor. Provoca sequedad. Son las enfermedades mortales debidas a la sobreabundancia parcial de yang o incluso yang puro sin yin. En este tipo de enfermedad se encuentra en el frío de invierno. O sea, si se encuentra en el frío de invierno el paciente todavía puede sobrevivir a duras penas. Pero si se produce en verano el paciente morirá con seguridad. Cuando la energía yin del paciente es parcialmente sobreabundante sería el caso contrario. Hay un exceso de yin y yang deficiente. Y si su energía wei, sería wei externa, la energía defensiva, se debilitará. Por lo que las estrías de la piel se aflojan. Su cuerpo transpira y a menudo se siente inquieto e incluso cae en coma. El paciente también puede sentir el abdomen lleno debido al estancamiento del frío patógeno. Estas son las enfermedades mortales de la sobreabundancia parcial de la energía yin. Mientras que la energía yang se interrumpe. En este caso el paciente todavía puede sobrevivir a duras penas. Cuando la enfermedad ocurre en invierno, pero morirá sin duda cuando la enfermedad ocurre en verano. Las afirmaciones anteriores muestran los síntomas del cambio patológico del desequilibrio entre el yin y el yang. Entonces estamos hablando de condiciones de exceso de yang. O condiciones de exceso de yin. Cuando está el yang en exceso. Se dice que siempre un exceso se produce a costa de una deficiencia. Un exceso de yang consume el yin. Y un exceso de yin debilita el yang. Por eso hay que evitar estos extremos para poder mantener la salud a lo largo de las estaciones. Y sobre todo en las épocas de extremo yin o extremo yang. Como el invierno o el verano. Tener especial cuidado en este sentido. Bueno, hasta acá con esta lectura. Después vamos a continuar con el capítulo 5. De el huang din e yin. El clásico de medicina interna del emperador amarillo. Los invito a suscribirse a la escuela de Aling Dao. Si quieren aprender más. Hay cursos de medicina china disponibles en el área de miembros. Me escriben para saber cómo acceder a ellos. Y esténse atentos a los cursos que están iniciando. Vamos a comenzar con masaje tuina pediátrico. Ahora en noviembre. Y continuamos también con las formaciones de terapia con emisión de chi. Y chi kung para la salud.